No son agua pasada, no son personas que vivieron, no que los santos, los que han sido canonizados por la iglesia y los que no lo han sido, que viven en presencia de Dios, mantienen con nosotros lazos de amor y de comunión, es decir, son nuestros amigos. Tenemos amistad, amistad con los santos, tenemos una relación estrecha con ellos. Interesante este concepto, interesante. Con los santos tenemos una relación de amistad, interceden por nosotros, aprendemos de sus vidas. Quizás lo que más se ha popularizado, el término que más se ha popularizado de esta exhortación apostólica, es el siguiente. El Santo Padre habla no solo de los santos canonizados oficialmente por la iglesia, sino, dice, los santos de la puerta de al lado. Ha sido quizás la expresión de esta exhortación que más éxito ha tenido. Dice él, no pensemos solo en los beatificados y canonizados. Todos los canonizados y beatificados obviamente son santos, pero la inmensa mayoría de los santos no han sido, ni serán nunca canonizados ni beatificados, existen santos mucho más cerca de lo que nosotros suponemos. Estamos rodeados de santos, estamos rodeados de santos. Ha sido voluntad de Dios que la santidad forme parte de la vida del pueblo de Dios. Dice él, me gusta ver la santidad del pueblo, del pueblo sencillo, de los padres que cuidan de sus hijos, de los padres que se sacrifican, se olvidan de sí mismos por llevar el pan a sus casas, las religiosas ancianas que están retiradas y que parece que no hacen nada, pero viven su ancianidad santamente. Hay realmente montones de casos, podemos decir, de una santidad que permanece oculta a los ojos del mundo, pero que brilla, ¿no? Brilla a los ojos de Dios. Recuerdo que en Radio María, en España, en Radio María España, hay un programa que tiene el título Hay mucha gente buena. Es un título maravilloso. Hay mucha gente buena. Hay mucho más bien que mal en el mundo. Fijaros bien, ¿eh? Hay mucho más bien que mal. A veces nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué Dios corrió el riesgo de crear el mundo haciendo al hombre libre, sabiendo que él en su omnipotencia, que esa libertad iba a ser mal utilizada en muchas ocasiones? ¿Por qué corrió ese riesgo, no? Bueno, yo me atrevería a decir que una de las razones no puede ser porque él sabía que iba a ser infinitamente más la gloria que se iba a desprender de haber hecho al hombre libre por todos los santos que, con su vida, gracias a que eran libres, ¿no? Fueron santos y glorificaron a Dios que el sufrimiento que se iba a desprender, por el que algunos utilizasen mal su libertad y la tradujesen en la condenación, en la perdición. Es infinitamente más el bien que el mal. Y quiero que de eso lo tenemos que reconocer. Luego hay que estar con los ojos atentos, ¿no? Ojos atentos para descubrir la santidad que nos rodea. Porque está claro que nosotros hay una tendencia mucho más marcada a descubrir el mal y a fijar en él los ojos. Mete mucho más ruido un árbol que cae que un bosque entero que crece en silencio. Eso es así. Y los periódicos están llenos de malas noticias. Y un periódico que hiciese, de córnica blanca, ¿no? Que hiciese su propósito de publicar exclusivamente noticias buenas, pues, por desgracia, cerraría sus puertas antes de haberlas abierto. Porque tenemos en nosotros una tendencia morbosa a fijar nuestros ojos en el mal en vez de en el bien. Por lo tanto, el Santo Padre reivindica la santidad de la puerta de al lado. También le dice de otra manera, la santidad de clase media, dice él, ¿no? Otra expresión muy curiosa de nuestro Santo Padre. La santidad de clase media, la santidad de la puerta de al lado. Lo principal de este primer capítulo, Gaudete Sultate, la llamada a la santidad. El Señor nos ha dicho a cada uno, sed santo porque yo soy santo. Lo tenéis en la primera carta de Pedro, también en el Antiguo Testamento, estaba el libro de Levítico, sed santos porque yo soy santo. Si somos hijos de Dios, pues el Hijo recibe el don del Padre. Sed santos porque yo soy santo. Un detalle, la llamada que hizo el Concilio Vaticano II a la santidad. Yo recuerdo que, siendo yo un jovencito, cuando en el colegio nos presentaban los decretos, del Concilio Vaticano II, se nos decía que la afirmación principal que había hecho el Concilio Vaticano II era esta. Todos los fieles cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno, por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Es decir, todos y cada uno somos llamados a esto. Afirmación del Concilio Vaticano II, ¿no? Que obviamente no es una predicación que la Iglesia haya comenzado a hacer en el siglo XX con el Concilio Vaticano II. Formaba parte, obviamente, ¿no? Formaba parte de la tradición de la Iglesia. Pero es verdad que, formulada como llamada de un concilio explícitamente, ante el mundo entero, pues quizás fue un momento álgido del Concilio Vaticano II. Segundo, insisto, ¿no? En esa, todos y cada uno, cada uno por su camino. Uno parece estar escuchando, por ejemplo, cuando San Francisco de Sales, allí a principios del siglo XVII, escribía un tratado llamado Introducción a la Vida Devota. Un tratado escrito para una dirigida suya, que se llamaba Filotea, que era seglar, laica. Entonces, en ese tratado, perdón, en esa introducción a la Vida Devota, San Francisco de Sales le explica cómo ella, en su contexto de vida, de una seglar, de una laica, está llamada la Santidad. Entonces, fijaros lo que dice, ¿no? Voy a leer este párrafo, que me parece uno de los puntos claves de esa popularización de la Santidad. Que esto es lo que hace, sobre todo, Gautete de Sultate, ¿no? Popularización de la Santidad. No en el sentido de rebajar el concepto de Santidad, no, sino de hacernos a todos destinatarios de ese concepto. Dice, para ser santos, no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la Santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio de las ocupaciones de cada día. Allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrado o consagrada? ¿Sé santo, viviendo con alegría tu entrega? ¿Estás casado? ¿Sé santo, amando y ocupándote de tu marido y de tu esposa como Cristo lo hizo con la Iglesia? ¿Eres un trabajador? ¿Sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos? ¿Eres padre, abuela, abuelo? ¿Sé santo, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús? ¿Tienes autoridad? ¿Sé santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales? Esta es la clave. Es lo mismo que predicaba San Francisco de Sales en esa introducción a la vida devota, a comienzos del siglo XVII. Es el mensaje del Concilio Vaticano II. Es lo que el Papa Francisco ha hecho en Gaudete e Sultate, pero, bueno, pues quizás con un esfuerzo de comunicación, popularizando la llamada la santidad. Es dejar, en el fondo, la santidad es dejar que el bautismo fructifique. El bautismo es a la santidad lo que el río es al mar. Es la desembocadura normal de la vida cristiana iniciada en el bautismo. Que habrá muchos tropezones por el camino. Bien, habrá muchos tropezones, pero uno levanta los ojos una y mil veces al crucificado y le dice, aquí me tienes en mi debilidad, confieso mi pequeñez, pero mantengo intacta mi esperanza de la santidad. Y esta es la clave de la santidad. La clave de la santidad está en no cansarse nunca de estar empezando siempre. Mantener intacta nuestra esperanza en la santidad, a pesar de nuestras debilidades. Si alguien mantiene intacta su esperanza en la santidad, a pesar de que se evalúa su vida, pues es que, dice, no sé si avanzo o retrocedo. Es que a veces me parece que si mantienes intacta tu esperanza en la santidad, es uno de los signos inequívocos de que el Espíritu está presente en nuestra vida. Y dice el Santo Padre...